Era de verga muy hombre, al peligro desviaba, o no le hacía lo uniforme, y a la espalda encargada, en las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba. Javier sube el cumbia, como poder olvidarlo, cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo, que me canten los grabos del norte, el corrido de Gerardo. Adilano, el corporal de la asociación de Don Rodeo y Parco de Promotions, le estará trayendo lo mejor de la música nueva, lo que usted está esperando, la música que quiere valer, que nos espera para abajo, Don Rodeo y Parco de Promotions. ¡Gracias! 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 Y no lo que no te guste, no se me calla. Y no lo que no te guste, no se me calla.